El Dice Especial de San Valentín Involuntario? Realmente a este punto ni siquiera se que usted decir porque Blue Sky siempre es el que me da especial involuntario aparentemente Con lo de Halloween, con la parte de Halloween que me tocó justo en octubre, con navidad lo mismo que me tocó también en diciembre y ahora Se toca exactamente lo que pasa en San Valentín durante San Valentín, o sea, no sé, pero es que parece impedarme de PSD involuntario por el timing con lo que pillé el juego Lo cual se me hace bastante curioso y me gusta Me desperté en la mañana siguiente, con el sonido de... La... What? Ah, ok, tengo lapsos por el momento Me desperté en la mañana siguiente con el sonido de actividad viendo abajo de las escaleras Había casi vio que mi mamá estaría... No, mi mamá era de las que se levantaron temprano Creo que definitivamente no haré de ella Bostezo, me estiro, reviso la hora varias horas 10 AM Parece que no es tan temprano después de todo Unas 10 o más Unas 10 AM Uns, estar en todo temprano Aja, muy gracioso Um, um... What? Um... He estado levantado antes del mediodía muchas veces, de hecho. Parece como que has cambiado un poco desde que me fui, ¿eh? He girado mis ojos ante su pequeña broma. Notando la abundancia de comida en la cocina y la mesa. Así que... ¿es San Valentín? Sí, en más de un sentido. ¿Me estoy pediado algo para hoy con Sayuri? Eh... me siento y opto por comer una... What? Hamtos... Una tostada con... Con... ...este... ¿qué era? Hamt? ¿Comen melada? No sé. Me, me, me... me... They're playing with Pinktime. Es que... Es la primera vez que he dado Blue Sky tan temprano. Porque está normalmente grabada Chanté y estoy medio perdido en el tiempo No lo sé Mónica mencionó este restaurante elegante en la ciudad Así que pensé que podía llevar a seguir ahí ¿A cuál? Amber Beehive Creo que se llamaba Amber Beehive, Amber Beehive Me dijo que es Yassi Que está por el lado como que en plan formal también Pues sí, lo conozco Mónica tiene buen gusto Se llueve y seguro le va a amar Ok, ok Podemos tener un buen día después de que Todo ¿What? Podemos tener un buen día después de todo lo que estaba pasando ¿Está todo bien? Podemos hablar de eso cuando vuelva ¿Está bien? Quiero cuéntame un poco las cosas positivas hoy Ok, no sé por qué pero Esa carita se vio súper adorable Y me recordó un poco a la de Yuri también Por supuesto Hoy será un buen día, no te preocupes A la de sonrisa ya no me aliento Eso espero Pero como sea, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, ha sido mucho tiempo desde que esto era el caso Que casi olvidó como decirlo el tiempo libre Este país y su ética de trabajo Bueno, en Japón es un poco pesado cuando se viene Trabajo y cosas académicas y demás hasta donde se Pero como sea Pensé que podría empezar con Housekeeping Networks Podría que mantener la casa en un estado A la vez con este lugar Por volver bien Te he hecho un desastre, jovencito Supuse que MC lo impediría cada tono de tiempo Pero veo que MC es como yo Lo siento Es nunca sido mi punto más fuerte También hay unas cosas del negocio Que aún tengo que resolver Y por suerte lo puedo hacer desde mi laptop Aún cuando estás en casa Realmente no puedes descansar, ¿no es así? Ah, ella sonríe Rufuli, no sé qué es Pero la palabra Rufuli Me recuerda un poco a Rui O como sea que se pronuncie Ruvio adulto, Rui Ahora ¿No tienes a cierta alguien que ver? Oh, estoy en ello Jaja Después de Mandarle Un texto a Sayori Me dijo que es de su casa Ok, por un momento Estoy a punto de decirlo Literalmente otra vez Como después de dispararle un texto Y no, no tiene nada que ver ¿Te lo dijiste a Sayori? Esto es sentado en su cama Con un lapicervo Pero en sus manos Y parece que estaba escribiendo un poema Hey, Boogie ¿Qué quiero hacer hoy? Entonces Ah, sobre eso Esto debe ser bastante decepcionante de oír Así que lo siento ¿Qué es? No estoy realmente en un momento para salir hoy Es solo una cosa que necesito pensar Y no quiero estar y no quiero estar historiados Es algo personal Intento a lo mejor para Ah, para pelear contra los sentimientos de dirección No, está bien No, está bien No te preocupes por ahí Entonces Eh, solo Llámame si Necesitas hablar, ¿ok? Sabes que estoy aquí Se acaso me vendí y todo Así que realmente huiste de mí Pero Está bien, en serio No te huiste lo más mínimo Bueno Eh, prefiero Mucho más que hagas lo que Quieras hacer En lugar de que Sientas En lugar de que sientas Que tienes que salir Y hacer Cualquier otra cosa Siempre podemos salir otro día Así es, Boogie Siempre ha sido realmente Comprensivo A lo menos que puedo hacer Entonces, te dejaré Ok, iba a decir que sin música Sentía un poco No sé, incómodo Pero después con el cambio brusco De escena sin la tradición Y con la música que sonaba Creo que la música sonaba durante la discusión de Mónica y Natsuki No me acuerdo bien Pero estoy casi 100% seguro que sí Y con esto Gris Me debería ser un ambiente aún más incómodo del que estaba Bueno, se cambia las cosas un poco Estoy un poco Bajoneado Sé que Sayori ama romance Y hoy sería el día perfecto para mostrarle cuánto significa para mí Identizado La discusión ha sido hecha Al menos aún Puedo hablar sobre ello con mamá Más solamente en la mesa de la cocina Lidiando con Con las cosas de su laptop Parece sorprendida ¿De vuelta tan pronto? Pongo Pongo una silla al lado opuesto del de allá Sí, Sayori no me siente como para salir hoy Digo que tiene unas cosas sobre las cuales pensar Así que la dejé Mintieron mi cara en mis manos Bueno, no me voy a hacer tono de gentil No es fácil, no es así Realmente no lo es Sé que me vestí sobre ello Y creí que estaba preparado Pero Realmente nunca sé qué es lo que tengo que hacer Me gusta pensar que estoy haciendo una diferencia positiva Pero Ya no lo sé ¿Qué te hace dudarlo? Ella Una vez Se molestó conmigo cuando Dice que sabía cómo se sentía Dijo que No podría posiblemente saber cómo se siente la depresión Y que mis palabras eran solo vacías Pero también dijo que Le ayuda a que esté cerca Y que Ah, y que yo siempre estoy siendo capaz de escuchar Hace una gran diferencia Y claramente, no lo sé Por lo que vale cariño Estoy haciendo lo mejor que puedes Y eso es todo por lo que podemos pedir Toma como un ejemplo Quería pasar el día con ella, ¿no es así? Llevar el humor a un estudiante Estabas pidiendo por ello Pero, aunque ella no estaba de humor para eso No te demoraste con ella Ni tuviste algún resentimiento La entendiste y dejaste de que hiciera lo que quería hacer No es precisamente el tipo de paciencia y entendimiento Que estaba hablando al respecto Ahí en noviembre Lo dijo ella misma Ella valora tenerte cerca Y aunque te des cuenta, ¿no? Tú haces que su vida sea Mucho mejor por ello Lo ha hecho peor en algunas maneras ¿Cómo así? Olvíde de decírtelo Cuando es Sayuri, ¿verdad? Pasamos la navidad comprando Juntos en diciembre Y la vi en el parque una vez Después de que tuve esa pelea con Sayuri Hicimos un poco cercanos Y Yuri Y Yuri me dijo que Ella siempre está realmente sola Y así pasar más tiempo con ella Y totalmente No pensé en cómo Sayuri podría sentirse respecto a ello Oh, celos ¿Puedo asumir? Sí, soy un idiota ¿Cómo es que no me di cuenta que eso pasaría? Fui tan desconsiderado No es considerado más mínimo, cariño Tu corazón siempre está en el lugar correcto Solo quería ayudar a una amiga cuando lo necesitaba Y no hay nada malo respecto a ello Pero estoy en esta situación realmente extraña Quiero pasar tiempo con Yuri Porque obvio el pensamiento de que ella está sola Pero no quiero que Sayuri se sienta aún peor Sayuri no me dijo que no puedo seguir con Yuri ni nada Ella no le ha sido más mínimo Suspiro Y no le puedo decir a Yuri respecto a por qué no puedo seguir con ella Porque no quiero que descubra la situación sobre la depresión de Sayuri Chicos Lo más servizo de mente Ponle su mano sobre mi hombro Intentemos ver esto desde otro ángulo Ella que siguió a intentar terapia, ¿no es así? ¿Cómo es que está yendo? Bueno, estuve ahí Y está yendo bien, creo Su terapista es realmente bueno Nunca es ¿What? Ah, nunca es insensible con la manera de preguntar Y realmente trabaja bien con ella Le recomiendo antidepresivos ahora Y está empezando a ir a las sesiones de terapia por ella misma Es una excelente noticia, cariño Eso es un paso realmente grande El hecho de que ella lo está haciendo es realmente prometedor Desde mi propia experiencia, la independencia es realmente importante Siempre puede estar ahí para tu compañero Y al final del día Ellos son quienes tienen que aprender a lidiar con su propia depresión Mientras que estaba saliendo con... ¿Cómo se pronuncia esto? Shinji Supongo Encontramos que su depresión Era más fácil de llevar Después de que Atendió unas cuantas decisiones por sí mismo Dices que tiene un buen terapista Así que te amo fe, cariño Es un proceso largo y lento Pero suena como que está haciendo un progreso A ver, es que A ver, la cosa hasta donde entiendo es que Si bien cuando uno Tiene depresión O le está pasando mal Ayúdale mucho el que tengas una persona Junto a ti Que te pueda Servir de Apoyo y de soporte Pero también Al mismo tiempo uno tiene que ser Independiente En el aspecto emocional Porque Si bien Se ayuda a tener a alguien Si es que uno no tiene independencia Simplemente El soporte se convierte en una dependencia emocional Que después esa persona no va a poder hacer Nada para existir por sí mismo Por ponerle Palabras Por lo cual Está bien que apoyes a alguien Pero también tienes que Dejarle un poco de Espacio para poder ser Bueno Independiente Para poder ser Libre por sí mismo Y descifrar Su propia vida por sí misma Esa persona No sé si me estoy dejando entender Dios mamá Es como todo un psicólogo Bueno Tomé algunos Módulos de psicología Mientras que estaba en la universidad ¿Sabes? Mi experiencia con la depresión Realmente me he abierto los ojos A la sol mental Esa es porque lo cambié la música Porque se estaba iluminando un poco El ambiente Y comenzaba a sentir De que No cuadra mucho Es el sentido que lo menciones Estaba considerando En meterme en psicología En la universidad Sakurai me preguntó Respecto a mis planes de futuro Bueno Si es algo que estás interesado Y tus notas están Suficientemente Bien Te apoyen a Yugi Especialmente en un país Como este Que tiene algunos ¿Qué? Ah Que tiene Algunas personas Con actitudes No muy Ayudativas Es una palabra No sé Yo voy a decir como ayudativas Cuando se viene a ser mental Si Parece una buena opción Así Aún tengo Tiempo Pero Llegué a la conclusión De que What? Ah Pero llegué a la conclusión De que Sería de mucha ayuda Comenzar a pensar Respecto a mis planes De luego de la universidad Desde ahora Ella siente Aprobativamente Es una cosa Definitivamente Muy lista de hacer Que Que Respecto a las otras chicas Después de que Le Digo toda la Información Después de que Allí eno con toda la información Ella Me respondió de vuelta Viendo Pensativamente Realmente Puedo ver De donde se cae Mi lado Reflectivo Tendrán que estudiar Realmente Duro El año que viene Los exámenes Que Tienen que tomar Para el fin de la secundaria Es lo más importante En determinar A qué universidad Te vas a meter Si Y de ello Sakura También me lo mencionó Pero Eres un chico brillante Y sé que lo puedes hacer Y por supuesto Conmigo Creándote Qué cosa Podría Ir mal Ella Se rió Un poco Además Siempre Siguiramente Bueno Dezame Sentir Seguro Seguro A ver Safe and secure Creo que se puede Telecidir De la misma manera Español Así que ¿Cómo se supone Que te lo he puesto? ¿Cómo? ¿Seguro y a salvo? ¿Seguro y seguro? ¿O qué pedo? Gracias Gracias mamá Por todo No sé Donde estaría Sin ti Hay nada De que agradecerme Soy tu madre Es mi trabajo En serio En serio Tenerte Ser cuatro veces Es una gran diferencia Yo solo deseerías Que pudieses estar aquí Más frecuencia Yo también Mugi Yo también Siempre me sentido Culpable Por estar tan lejos De casa Especialmente Cuando Estás pasando Por toda la situación Con Sayori No es tu culpa La vida No ha sido exactamente ¿What? Ah La vida No iba a ser exactamente Fácil Após el divorcio No ha sido Estaba haciendo Lo mejor Ajá Es exactamente ¿What? Ah ¿No es exactamente Eso Lo que te estaba diciendo? Eh Ya veo de donde Ah Ya veo que sacaste Mi positividad Bueno Sayori me Me llamo Ni me De Ah Decidlo Diciendo De gente graciosa Bueno Eh No es como Que esté equivocada O si Me río un poco No Ah Como sea Estaba pensando Que Podríamos Siga Caminar Por el pueblo Hay un café Realmente Bueno Que Uno de mis amigos Me recomendó Sería bueno Sería de casa Tomé un poco De ahí De fresco Televín También ¿Podemos pasar Por el restaurante Que Mónica Me recomendó? Creo que Quisiera Ver como es Ya sabes En caso De llevar A Sayori Y otro día Presupuesto Que podemos Mos What? White Day White White Day Está Aso Ser Un Mos Mos Que Dije Mos Es de pasar un mes, así que quién sabe, quizás podrías pasar el día ahí, pero, eh, ¿qué es White Day? No, no tengo ni la más mínima idea de qué supone que es White Day. Había vídeo por completo de White, no, no sé qué es White Day, debo suponer que es una festividad de Japón. Usamente consigue mucho chocolate, así que es uno, ah, sí que es uno de mis ideas favoritos. Ah, así que, ah, ahí estabas, eh, tratando de convencerme para ir por un poco de chocolate, eh, así que decisión de saque lo del, lo del diente dulce. Espero que hayas estado comiendo salmente, es que he estado fuera jovencito. Eh, ¿has oído alguna vez esa frase? Lo que, no sabes, no te hace daño. Te merece como uno entonces. Ignoración es una bendición, mamá. Oh dios. Yo diría que sería tan afortunado, de que Sayori no espera que tú consigue su comida, Ubi. Lo que he sido que lo me siento es de hecho, Natsuki realmente está en lo de la comida. Así que si es que estuviera saliendo con ella, digo, me estaría rostizando. Eh, no he intentado hacer una broma con ella. Eh, me debe servir eso de mente, sacó de su cabeza. Ok, no sirvió para nada como esperaba. Pero, tampoco puedo decir que no me gustó. Lo que sí, se han pasado como 25 minutos creo, y pensé que esto me tomaría muchísimo más. Ah, jex. Creo que alcanza tiempo para grabar un segundo día en Blue Skies. Ok, entonces, me metí en Wikipedia por unos momentos, para ver que se suponía que era White Day. Y según leí, en países de Asia y todo eso parece, de que en San Valentín únicamente se acostuma a que las mujeres le regalen cosas a los hombres como chocolates y eso. Por lo que leí que el White Day es como por así decirlo, eh, el día en el cual se agradece por ello y son los hombres más bien que alergada a las mujeres también cosas para comer o relacionados. Eh, justamente como un agradecimiento por ello, aparentemente. No sabía que existía esa festividad hasta hace unos segundos. Después de despertarme, cometer mi rutina matutina, me voy hacia el sofá, pasando por los programas de televisión. Creo que Sayuri tenía su decisión de terapia hoy, aunque no estoy seguro de qué hora. Eh, es posiblemente mejor ver qué está haciendo. Si, 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 yo tengo. Esa es una hora. Ok, entonces, ¿quieres que vaya contigo? De hecho, estaba pensando que posiblemente tendría que intentar ir a esta por mí misma. En serio, ¿estás asegurado? Si, estoy bastante nerviosa. Eh, pero cuando venía conmigo antes, me daba la confianza de intentarlo y tomar decisiones con mí misma. Los antidepressivos se lo han hecho un poco más fácil también para mí pensar un poco más claro. Eh, y no quiero siempre tener que estar, en plan, haciendo un peso para ti como se vienen las sesiones. Así que, sí, voy a ver cómo va esta. Eh, bueno, espero que te estés sintiendo mejor. Solo déjame saber si tengo mis ideas, ¿ok? No le dije nada hoy, así que no sería un problema ir contigo a la clínica. Recibubi, no recordaré. Te haré saber cómo es que va, nos vemos. Ok. ¿Veis? La madre sienta un poco cerca. Eh, escribiendo, en plan, en, en, en su laptop un poco más allá. Es un poco raro. ¿Qué es? No pasa el día de conseguir hoy. Estoy de primera vez fin de semana, desde que empezamos a salir, que no hemos pasado tiempo juntos. Eh... ¿Qué? ¿Por qué exactamente no están pasando tiempo juntos? Pensé que estaban, como en plan, pegados juntos. Oh, estoy de cine de terapia hoy. Recuerdo que te dije ayer que estaba consiguiendo tomarlas por sí mismo. Me mandó un mensaje justamente de que iba a hacer ello. Ah, eso son buenas noticias. Suena como que está yendo realmente bien. Uh-huh. Perfecto. Que estoy yendo... Uh-huh. Ah, y que estoy yendo sola también es bueno para tu relación también. Según antes de decirlo comentar, también es a veces... Bueno que una relación cada uno tenga... Tiempo para... Sí mismo. Y que no necesariamente siempre estén... Juntos haciendo lo mismo. Eso también es bueno. ¿Es sano hacer cosas separadas de tu compañero? ¿Lo es? Dios. Esa muestra... Eh, realmente cuánto es lo que yo sé. Oh, Dios. Sí, realmente importante que recuerdes que... Aún... Aún así, aunque estén juntos. Aún tienen sus propias vidas que vivir. Creo que posiblemente se siente... Como que quiere pasar cada momento con ella. Pero ellos pueden tener a veces pequeños descansos. Sí, pero... Estoy aburrido. No sé qué hacer. Juntos. Juntos. Ah, mentales con el tiempo libre. O sea... Bueno, eso también me pasa a mí. O sea... A mí me da cuenta que siempre estoy haciendo... Algo. Y después cuando no tengo... Nada que hacer es en plan... No sé qué hacer con mi vida. O sea... A preci tener momentos para... Descansar para veces... Cuando los tengo justamente no sé qué hacer. Y sería estar haciendo algo. Juntos. Es una paradoja extraña. ¿No tienes alguna tarea con la cual trabajar? No, lo hice todo hace viernes Espera, ¿tú haciendo tarea el viernes por la tarde? Es solamente una no solo con el turno, es mínimo Te acuerdo que siempre sabías dejarla para el domingo por la tarde ¿Estoy hablando realmente con mi hijo? Y yo aquí pensando, de que me ibas a, no sé qué es comer, por hacerlas tan tan temprano ¿En qué mundo crueles estoy viviendo? ¿Y qué respecto a tus videojuegos? Si es que recuerdo correctamente, es la razón por la cual dejabas las tareas a su último minuto Es una buena idea, de hecho El problema es que no sé qué jugar La magia de tus ojos ¿No tienes toda una librería de juegos? Depende si es que cuentas Los DLCs Probablemente pensé que habían hecho una diferencia A Doki Doki por el sinultima letra Pero Doki Doki comienza con 12D ¿DLC? Básicamente es una abreviatura para contenidos descargables El cual También estoy tratando de explicarle Las Las Cosas profundas de un videojuego Ah, no, ¿no? No importa Vamos a ver qué es lo que pongo en contra Después de pasar unos buenos minutos Tratando de decidir qué juego jugar Eventualmente Decido Jugar en baño Kazudin Creo que es el único juego que He visto que MC Se había puesto a jugar Y me da risa porque me pasa lo mismo O sea A veces cuando tienes pocos juegos Es en plan A veces un poco cansado Porque solo puedo jugar lo mismo Pero cuando tienes mucho Entonces en plan No sabes qué coger Pasa un rato Viendo qué decidir Y cuando te decidís Coge lo mismo que siempre juegas Y no sé por qué me pasa con Celeste Todo el tiempo Tengo unos cuantos juegos En Steam Y me paso Tiempo pensando Qué hostia es jugar Y siempre termino jugando Celeste Solo porque sí Por la hostia Tío Sayori realmente Ha ido bastante Ah, me acabo de contar Que me ganó el hilo En lo anterior Que soy imbécil Espérate Tuve mucha diversión Viendo a Sayori Jugarlo Así que llegué a la conclusión De que sería una buena opción Tío Sayori realmente ha llegado lejos Olvide Cuanto ya disfruté De este juego Quizás podría Jugar Ah Quizás podría en plan Tomarlo Prestado de ello Dado que realmente No juego esto Por mí mismo Anda Espero que te refieres A copiar el archivo Y seguir jugándolo tú Porque si te refieres Jugar sobre ese archivo Es un poco Molesto O sea No sé lo que me haya pasado Personalmente Pero considero que El jugar sobre el archivo De otra persona Es bastante No sé Es molesto Es interesante Tengo muchos otros títulos En mi computadora De los cuales voy a coger Así que No es como que Estuviese encasillado A una opción Sería en plan Valioso Igual Valía la pena Resaltarlo La próxima vez que lo vea Después de un tiempo Más baja las escaleras Llamándome Tiene ese mensaje Woody ¿De Sayuri? ¿De Sayuri? De Yuri ¿Es tu teléfono de baño? Oh Ahí es donde estaba Ups Ok También me ha pasado alguna cosa S Pero no es mi teléfono de baño Agro mi teléfono Hola Woody ¿Tienes muchas cosas que hacer hoy? No Normalmente Solo teniendo un día Tranquilo honestamente Ok No sé de cuando fue De que te mandó el mensaje O que pedo Pero Que le respondas Después de que te mandó El mensaje hace un rato Y que le responda Literalmente Instantáneamente Significa que literal Estaba agarrando Tenía el teléfono a mano Esperando a que le respondas Imagino que debe ser bastante Elajante Tenía curiosidad En la pausa Puedo decir que está Tratando de darse Ánimos para preguntarme Lo ¿What? Ah Para preguntarme algo Que se con ella Aunque me gustan los tres puntos Indicando que la pausa fue larga Porque Me ha pasado eso también A veces Que me pongo Nervioso O yo que sé Y me quedo en plan Paso un rato Desde que mando un mensaje Y El otro Porque estoy pensando En cómo hacer redactarlo Y termino escribiendo Y borrando Para escribir lo mismo Otra vez Y no sé Bueno Encontré un buen libro Que pensé que podría disfrutar A la ocio Y pensé que si Te gustaría Lerlo conmigo Tengo una copia de la espalda ¿Por qué siempre siento Que las copias de la espalda De Yuri en realidad Son Que no tienen una copia de la espalda Sino que le está prestando el libro Únicamente para que lo lea Porque No sé Sería Me ha sido consciente Que tenga Copia de la espalda De todos los libros Como yo que sé Que cada vez que compra un libro Se compra dos de cada uno Y jugar de una biblioteca Aparte de la espalda No sé Realmente No sé Cómo responder Posiblemente Solo diría Que estoy libre Pero entonces ¿Cuál? Entonces No caería de vuelta En la excusa De la tarea No puedo Siento ¿Por qué? ¿Por qué? Oigo decirte Mamá vino A casa de viernes Si quiere que pasar el tiempo con ella Me siento absolutamente horrible Describir eso Sayuri ve Sospechar que Hay algo sucediendo Pasé En plan Dale ánimos A abrirse a mí Y pasar el tiempo conmigo A rechazar Todos sus avances Mi única esperanza Es que ella No crea que No me gusta Ni nada Está bien Lo siento por molestar Entonces Espero que Tengan un buen Cata fue como Ponerte al día Una cosa así Supongo Gracias Yuri Realmente Lo siento otra vez Solo Parece que me has Tomado un mal tiempo Ella no responde Delezo mi teléfono Mi bolsillo Y pongo mi cara En mis manos ¿Todo está bien? Es una mala pregunta Me paro Pudiendo mi mi casaca Voy a ir caminando un poco Y siento limpiar mi mente No me sorprendida Pero él no me presiona Warm up Warm No sé qué significa Esa expresión Ok Si se encuentra Acá Yuri Sería un poco Iránico Porque Yuri Estaba acá La última vez Y creo que dijo Que venía aquí Con frecuencia Después de sentarme En una banca Pongo mis ojos En el ¿Pon? ¿Cómo se traducía? En ¿Estanque? No me acuerdo Como me traducía Pon El ambiente Sián Que posee el Estanque Es agradable Ver Pero Aún así Es No sé qué es útil Para los ojos Es realmente En plena Competición En mi mente Quizás Vaga la pena Hablar con Sayuri Respecto a Comunidad Con Yuri Causar tensión Con Sayuri Es la última cosa Que quiero Enocir Especialmente Cuando Está haciendo Progreso Con su terapia Pero Otra vez No sé What No quiero perder A Yuri Como una amiga Si Se ve incómodo Desafortunado Si hay alguna Cosa Pasando Entre las dos Chicas Mientras que Mis 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 Mientras que Mis preocupaciones Van a escuchar La voz Llama a mi Nombre Uy Me quedé Cervantes Inmediatamente Reconozco A Inmediatamente Reconozco A la dueña Y esa voz Si es Quien Espero Que Si es Quien Espero Que no Sea La conversión Que viene Va a ser Un poco Incomoda Es que Es que A ver Buggy Tienes que ser Imbécil Si ayer mismo Estaba comentando La vez que Me encontró En el parque No se supone Que tienes que Recordar Que ella te dijo Que va a ir Con frecuencia Este Tío es Gil O sea Ok Por un momento También había pensado Ok Seguro Va a ser Natsuki Esta vez Que fue Lo primero Que se me vino A la cabeza Que sería Natsuki Porque es Independiente De la situación Y quizás Podría saber Cómo lidiar Con esto Porque es Tanto cercana Yuri Como a la vez Un poco A Sayuri Y después Pensé Que No sé Que no tendría Quizás Mucha Coherencia Por como va La historia Y pensé Que podía ser Quizás Mónica Pero Mónica Siquiera Dudo que Viva cerca De este lugar Así que No sé Lo único Probable Es que Sea Yuri Ah Hey Yuri He mirado esta parte ¿Estás solo? Sí ¿Por qué? Ok Me encanta Esta música Por cierto Que es festival Pero a la vez Es Tish No sé Y tan Verano Como hablo Me dio cuenta De lo que acabo De cometer Es que Este es Sil ¿No has visto Tistece Y duda Se fijan La cara De Yuri Pensé Que esto Ya es Cuanto Más Bueno Lo fregaba Exactamente Voyo ¿Por qué me estás evadiendo? Si No quieres pagar Tiempo conmigo Eso es solo Lo que tienes que decir Yo estaría sorprendida Lo más mínimo No Yuri Por favor No así Si me agrada Si Disfruto pagar Tiempo contigo Solo que Pasa una mano Por mi Cabello Es tan frustrante No ser capaz De decir La verdad Especialmente Viendo ¿Qué? Especialmente Cuando ve Esto tan distinto Es que Ahí está la cosa Si es que Si es que Buoy También le dice Que lo que está pasando Solo va a ordenar Peor Pero esta vez Con Sayori Así que ¿Qué? Ah, la hostia Solo ¿Qué voy? ¿Puedes decirme Si es que Prefieres Que Tienes que Solo ¿Qué? ¿Qué voy a decir? Yo... Se... Yo te voy a hacer Un poco ¿Soy yo? No, es... No sé De qué la vedalia Pero con la forma Creo que te brusca ¿Dijiste que Podría venir hacia ti si es que me sentía sola ¿Solo me estabas Diciendo lo que quería oír? No, realmente me refería a ello Y aún lo hago, solo que Es complicado Yuri Realmente no puedo decirte Eso no es absolutamente patético Yuri no me hace ni impresionada ni convencida Siento por molestarte huy Realmente Posiblemente mejor que te deje entonces La frustración va a aportar mi cuerpo Y hace giras para irse Solo que diablo se supone que tendría que hacer Ahora Boogey, ¿podemos hablar? No te preocupes, no he hecho nada malo ¿Estás seguro respecto a ello, Sayoyi? Solo acabo de terminar de decirte la terapia y necesito un poco de tiempo para pensarlo Y que ya sabemos que viene también, ¿está bien? Seguro ¿Podemos encontrarnos en tu casa? Solo bien, saludame 15 minutos para llegar a casa Ok, te veo entonces Seguro porque tengo unas noticias positivas No estoy seguro de que pueda soportar un poco más de estrés, no sé cómo traducirlo por hoy Bueno, por la cara feliz que pueda finalizar el texto Yo diría que sí, pero diría que se va a dar cuenta Del humor de Boogey y todo se va a ir al cuerno Y hay una nota en la mesa de mamá Sayoyi para conseguir algunas verduras Al menos eso permite que Sayoyi y yo tengamos un poco de precio Se escucha un golpe a la puerta Y Sayoyi nos levantamos Sí, Sayoyi, ¿cómo fue tu decisión hoy? Me ayudó bastante Las acciones han sido Las acciones han sido de mucha más ayuda de las que pensé que podrían ser ¿Oh? Sí, recientemente el Dr. Satoshi Ha estado ayudándome a poner las cosas en perspectiva Me empecé a dar cuenta que Bueno, quizás las cosas no son tan malas como parecen No me ayudó a ver el progreso que estoy haciendo Como veía terapia Es parte de ello Y las acciones de terapia en primer lugar Fue un paso muy grande Lo que no hubiese podido hacer en el último año Las acciones anteriores Han sido realmente desafiantes ¿Cuá? Ah, no En las acciones anteriores He estado desafiando Al pensamiento depresivo que tenía Y ayudándome a ver la realidad de las cosas Que está bien pedida ayuda Y gracias a los antidepresivos Soy capaz de ver pequeñas cosas más claras No es exactamente fácil Y a veces Me frustro por qué tan lento el proceso es Pero él me recuerda Que estamos haciendo progreso Lento, pero seguro, dice Ah, y me En plan Y me Y me Y me la voy Y me Ah, es que La voy no era palabra exacta En español Este Y me Y me lobo por así decirlo Por tener coraje De ir a las sesiones Yo sola Y sinceramente Oh, yo soy de ti por ello Lo estoy haciendo realmente bien Y eso lo he visto en antiguamente Y es algo con lo cual Estoy comenzando a Lentamente entender Es que En un momento de lo que Dijo él Lento, pero seguro Cuando se viene en la depresión Creo que es bastante cierto Por el sentido de que Eh Si es que Alguien intenta En plan Cambiar a una persona En ese sentido A que se sienta mejor Tan Rápido Tan de golpe No es algo Honesto Realmente La persona no se está sintiendo mejor Solo está Tratando de cambiar De mentalidad De golpe Porque cree que es lo que está bien Cuando en el fondo No está Y eso solo termina peor Diría yo Así que Si es bastante cierto Ir lento Pero seguro En este caso Obviamente No somos No estamos en lo de Arcoíes y Mayeposas Aún Pero yo estoy teniendo Esas pedadillas Con tanta frecuencia Y me imagino Estos días Ha sido mucho mejor De lo que era Cuando empezamos a Ah Cuando empezamos a Soy yo otra vez El sentimiento De alivio Que pasa por mi cuerpo Lo siente De esta forma Reconfortante Justo cuando pensaba Que todo estaba Tan mal Y no iríamos haciendo una parte Como sea Entonces Él me suscribió Que le diga Otro respecto A mi depresión Así que Eso es sobre Lo que querías Mi opinión Si No sé si debería Decirles ¿Por qué no? Bueno Estoy un poco Preocupado Por cómo eso podría Cambiar Como decir De club No quiero Ningún tratamiento De especial Ni nada Ay No hay manera De saber Cómo van a reaccionar Y por otra mano Estrán Tener que actuar En plan Animada Todo el tiempo Alrededor de ellos Es un poco Exhaustivo Y si Tú lo dices No tendrías Que esconder Eso Más Y Habría Sentir La vida Mucho más fácil Ser capaz De ir a la escuela Y no tener Que preocuparse Por accidentalmente Dejar caer La máscara Si Puedo ver Que Hay mucho Que considerar Pero por lo que vale No creo que Cambie La atmosfera Del club Supuestamente Son estos amigos Sayori Y si Van a estar un poco No Seguras De cómo reaccionar Pero Yo tampoco Sabía Cómo reaccionar Cuando me dijiste Y ahora si Somos mejores amigos ¿No ahora si? Si Es verdad No había pensado En ello Creo que Es una buena idea Hacerlo Ah pero No voy a Intentar Convencerte De algo Es enteramente Tu decisión El El ver si es que Lo haces Si realmente Respeto ¿What? Y voy a respetar Lo que elijas Ok Gracias Boogie Pensaré Respecto a ello Esta noche Y Vean cómo me siento Mañana Suena bien Ella nota De la consola De juegos Tira en el piso Y lo controla Mi jefa Ella espera ¿Me estuviste Juegando sin mí? No tengo culpa Para ello Me siento Está aburrido Ella se acerca A la televisión Y prende la consola Pero con ella Llegado muy lejos Ese es mi safe file Ese es justo lo que está diciendo No juegues de safe file Pedazo de Heel ¿Cómo es para descubrirlo? La puerta se abre Y llama Entra Creo que no monto De bolsas No digo Sayori No sigo tanto tiempo Sé que Hablamos por el teléfono Pero Verte en persona Es otra Historia Completamente distinta Realmente Me alegra verla También Ellos se abrazan Cuando empezaron Pensarían Que es raro Pero para mí Es probablemente normal Nada Si Es probablemente normal De hecho Además siempre Amado tener a Sayori Cerca cuando eramos niños Era casi O sea O sea Yo estaba pensando Que tendría que escribir Más poemas Pero Únicamente Aparte Que es Literal Casi Indicado Que es lo que Tiene que ver Con escribir Poemas Y ha sido Hace meses La hostia Pero Como sea Estoy preparando Un poco De Lunch Para nosotros Así que Por favor Llámame Si necesitas Algo Oh Está bien No tienes Que Hacerme Comida No es Tonta Cariño Esa es mi parte No te preocupes ¿Tú Objetando Conta Comida Gratis? ¿Qué Has dicho La Sayori Que Conozco? Sayori Abre Su boca Para protestar Puede Poder Se Cuenta De Que No Puede Ganar Esta Guerra En Dos Frentes Solo La Sir Y Puede Como En De Un Feñal Algo Así Muy Gracioso Ok Amos Ya han sido Relativamente Cortos Son Y Que Ya Una De Video Estoy Preocupado Por Ver De Y Así Que Voy A Continuar Para Los Tío Ok Pensé Que Me dejarían Justo En Esto Del Club No sé Y Aún Se Me Sin Como Ver Esto Gris Voy A Completar Mi Mañana Matuti Te Puedo A Mi Agh Te Puedo Completar Mi Mañana Matutina No 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 Es Español Y Se No 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 Es Español Perdón Se Encuentra El Mismo Esperando Frente La Casa De Sayori Por Mucho Que Disfrute Tener Una Mala Vuelta El Poder En Plan Eh Puedo De Ser Yo El Poder Caminar Con Ella En La What Ah En Lo Lo Unico Malo De Que Este Cerca Es que Sayuri Y yo No Podemos Pasar Anoche Juntos Pues Lo Amable Amable Me he hecho Un poco De Comida Para Ir Hacer Comida Para Comer Si No Inves Perdón Me he hecho Un poco De Comida Realmente Delicioso Así que Almenos Tendré Algo Por lo Cuál Estar Emocionado Para Para El Este Lunch De Comer Ah Para El Amorzo Porque Pensé Que Solo Me Pasaba A Mi Que Cuando Se Que Tengo Algo Que Me Para Para Comer De Lonchen Esté Emocionado También Por La Hora De Comer Y Es En Plan Me Da Un Poco De Ánimos Para Progresar El Día No Se Sayuri Cierra Soporte Enfrente Y Caminamos Ah Y Camino Conmigo Con Las Salidas En Su Cara Buenos Días Sayuri Buenos Días Eh Me En Plan Un Beso Rápido A Dios Estoy Pensando Respecto A Lo Hablamos La Última Noche Y He Tido Una Mirada Determinada En Su Cada Les Sabe Sola Saber Si Son Mis Amigas Así Como Tú ¿No Así? Estaba Pensando Después De Todos Los Momentos Felices Que Compartimos En El Club De Tanto Antes Como Después De Que Tú Niegas El Club Siempre Ha sido Un Lugar Lo que me he sentido Segura Siguiendo Durante Halloween Siguiendo Mucha Diversión Convertido En Revolución Navidad Viendo Que tan Considerados Eran Todos Eso Realmente Me Golpeó Pensar La Última Noche Así Que Si Estoy Lista Estoy Contigo Respecto A Edición Sayori Vámoslo La Ver No Vino Más Lento Estoy Viendo Fijamente Hacia El Reloj Preguntándome ¿Cuál? Ah Preguntamos ¿Por qué Amanecías Un momento Lento Ok A veces Estás esperando Algo Irónicamente Cuando tienes Un Redux Puedes ver Que hora Se siente Míbrese Más Lento Así No puedo Estás Sintiendo Un poco Nervioso ¿Qué estoy hablando? Me siento Un poco Incomoda Y no le he dicho A Sayori Espeito Lo que pasó Antes De que Me escribiese Pero Espero Que Yuri Entienda Cuando Sayori Diga Lo que Está Pasando Ella Siempre Ha sido En plan ¿What? Ella Siempre Ha parecido Para mí El tipo De Persona Que Es Mucho De Entender Las Cosas Por Así Decirlo No sé Cómo Te lo Hacer De Para Yo Absolutamente Así Que Espero Que No Tenga En plan Ningún Resentimiento Contra Mí Bueno Yuri Es Ese Tipo De Persona Que Entiende Rápido Las Cosas Porque Es De Las Maduras Creo Que Es Una De Las Razones Por Las Siento Que Si Las Chicas De Toki Yuki Fuesen Reales Posiblemente Tendría Yo Un Crash Bastante Fuerte En Yuri Creo Finalmente La Campana Suena Soy El Primero En El Club Ok Eso Es Un Poco Extraño Creo Es La Primera Vez Que Se Prueba En El Club Osea Una Vez Llegó y Solo Estaba Natsuki Así Que Fue Segundo Pero Primero No No Surpresas Dado Que Sakura Y Natsuki Un Poco Más Temprano Apolo Hostia Saco Mis Contenadores De Comigo Y Pongo En La Bolsa Sayuri Y Natsuki Entran Hablando Entre Ellos Justamente Eso Era Lo Que Estaba Contando En Que Natsuki Y Sayuri Son Cercanas Osea Por Más Que La Historia De Yoskai Es Que No Parece Tanto De Hecho Es Si Son Bastante Cercanas Así Que No Se Si Que Hubiese Parecido También En Lo De El Parque También Si Ten Coherencia Ok Sayuri Me Habido Un De Decirte Mamá Me Hice Un Poco De Comida También Ah No Mamá Te Dice Un Poco De Comida También Toma Desarco Del Contenedor Comida Pre Hecha Para Ellos Cusando Que Sus Ojo Se Widen Es Que Se Haga Más White Es Como Cuando Aprestas Una Imagen Algo Así Pero Eso No Tiene Sentido Acá Así Que Debo Suponer Que Es Que Se Terminen No Tenía Que Hacerlo Si Pero Esa Es Como Más Algo Para Mí Hacer Acercamos A la Voz De Natsuki Nos Hacer Rir No Natsuki Uhhh Tú Es La Chef Natsuki Realmente Necesitas Bueno Esa 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 La Medina Gira Sus Ocos Y Mumura Algo Ante Mi Quip No Se Que Es Ok Esa 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 Yurikiro No Me Acuerdo Haber Visto Antes Más Tanto Sairi No Pierde Un Y En Custina Segundo Ya Más De La Mitad No Está Por Favor Dile Que Esa 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 Bueno Ok Lo He Entendido Viendolo Por Encima He Entendido Perfectamente Lo Que Quise Decir Porque A veces También Hablo Con La Boca Llena Unicamente Por Eso ¿Qué Pasa Después Intento Otra Vez Lo Siento Lo Siento Por Dile Que Esa Lamento Bueno Si Exactamente Puedo Entender A Personas Que Hablo Con La Boca Llena Porque Hablo Con La Boca Llena No Se Es Un Poder Que Tengo Ella Esa Mejor Chef Lo Estar Tarde Si Eso Ya Se Trata De Donde Esta Yuri Estamos Amorzando Mónica No Es En Clube Ni Nada Sabes Donde Esta Yuri Estaba Yendo El baño Posiblemente Estara Pronto Como Osea Chicos Hay Algo Que Quisiera Decirles Estar Embarazado No 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 El No Que 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 Pedo La Que Que Son Roja Y Yo Me Congelo Mónica Rápidamente En plan Amonesta A Natsuki Pero Yo No Puedo Evitar Oír Una Risa Dios ¿Quién crees que soy? La cara de Victoria en la cara de Natsuki No tiene precio Oh dios, me encanta mucho Natsuki, enserio De hecho, no le pones eso Ah, por eso estaba sonriendo Me encanta Natsuki por la hostia Adelante soy Yui De hecho, posiblemente debería esperar hasta que Yui esté aquí Algo me dice que esto es importante Si, puedes decirlo Cuando unos cuantos minutos pasan, no hay ninguna señal de Yui Es un poco raro que Yui esté tratando tanto, ¿no? Si que lo es Debería ir a ver si es que está bien Es una mala idea Se dice en la habitación Natsuki y Monika decían hacia mí Si que está en la habitación ¿Podemos tener una pista? Siento, mi novio están sellados Ostia, mi novio están sellados Normalmente es en plan muy bromista Así que realmente debe ser algo serio Ajá No es algo de lo cual realmente Tenga el derecho de decir En lo más mínimo Ok, entonces Mantén tus secretos Oh, por cierto ¿Cómo fue tu semana en Timbugi? ¿La tomaste a Beehive? Ah, sí Respecto a ello Es una larga historia Pero no, no lo hice Mi mamá vino a casa Mi mamá vino a casa el fin de semana Y pude pasar Otro diez tiempo con ella ¿Así que la llevaste ya al restaurante? Eh, sí De hecho se lo propuse también Si no mis ojos Ah, sí Recuerdo que me dijiste Hace un tiempo Que ¿Qué? Ah, ah, ah Le estaba diciendo Mónica Pensé que lo decía Eh, sí Me confundí Ah, sí Recuerdo que me dijiste hace un tiempo Que estabas viviendo solo estos días ¿No es así? Sí Eh Justo antes de que estuviese con Sayori Eh Tuvimos un Buen tiempo para poner salidas Me dijo respecto a como ha sido Su vida Por los últimos Eh Medio año Digo, han sido casi seis meses ¿Ya? El tiempo vuela, como sea Para responder tu pregunta Creo que San Valentín, no sé Fue bastante bueno Sí Aunque no para su novia Ajá Ah, ni una mamá Je En plan Eh Eh Pongo mi mano dramáticamente Se le dijo exactamente lo mismo No No soy un niño de mi mamá Ok, Mónica Eh Oh, 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 dios Em, si eres un niño de mi mamá Ah Mónica En plan Em Es perdonada de Responder cuando Sayori entra A la habitación Luziendo preocupada Ok, eh Por un momento Eso te iba a decir La cara de Sayori Al entrar Y el cambio de expresión De 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 Mónica Me dio una sensación Muy mala De un momento para otro No sé, como cuando Escuchas que algo malo pasó No sé Y de nada te da un Unos espavientos Que se aceleran al pulso No sé, me dio esa sensación Muy similar No me puedo encontrar Dos años Eso es raro Alguna vez se ha perdido la hora de amar Según nosotros No lo creo Internamente me empieza a preocupar Espero que no haya hecho sentir a Sayori Incómoda de venir acluminada O sea, que es lo que quería decir Sayori El suspense me está matando Y puedo decírselo A Sayori cuando la veas Ok, ok Bueno, no es una manera fácil de poner esto Pero Ni hacia mí Y le doy una Sonrisa Clara Afirma Esto podría sorprender a las chicas Pero Ella Tomó un respiro profundo Va a sonar la campana, ¿verdad? Ah, no Pensé que sonaría la campana He estado En plan Pasando por Depresión estos últimos años Hay Muchitas caras nuevas Y he visto tres De momento Desfruto instantáneo Por la medida de Chuyendo sus caras Ninguna de las chicas esperaba oír eso ¿Qué? ¿Tú? Mmm Bueno, siempre lo sigas un poco No sé, animado Esto Eso es la manera en la que aprendí a lidiar con ellos, creo Siempre he querido que todos sean Felices Así que lo hice en mi prioridad Señor Y no tenía idea Sí, tampoco yo Dios Eso Eso Puede ser muy Ahora ¿Qué sonido Estén tú? Muy fuerte de lo común Para decirlo ¿No? Ambas chicas lo sienten Esto Realmente es algo Difícil de intentar procesar Cuando Cuando Te lo dicen Es así cuando Como Hostia Es así como Lucía cuando Seguir me lo dijo Hace tantos meses No Hace Estos meses No han sido tantos Así es como Me sentí también Cuando Lo Descubrí O No Más Lo Vieron venir Si me intenté Realmente Mucho Para esconderlo Siempre tuve problemas Aceptando la ayuda De otros Teniendo que Pero gracias a la ayuda de Boogie y a la terapia que he estado... Me ayuda... What? Ah, me ha ayudado a ver que está bien hablar de ellos con otras personas. Y ustedes son mis amigas, así que... Iba a decirles diferente, ¿no? Así que llegué a la conclusión que sería justo es que lo supieran. En mi decisión se queda en silencio. Es un poco incómodo. Dios, aún no sé qué decir. Estoy feliz de que seas capaz de hablar con nosotros. Pero si no lo está contigo, no sé realmente mucho sobre la salud mental. Servir, servir solamente. Está bien, Ashuki. Ninguno de nosotros somos profesionales. La única cosa que quiero... Bueno... No quiero que la atmósfera del club cambie ni nada. Solo quiero que las cosas sigan como lo suel, nada especial o algo así. No creo que el club cambie nada, Sayori. No te preocupes. Y es exactamente lo que dije. Creo que fue un pensamiento irracional entonces. Ajá. Bueno, estoy feliz de que te sintieses... Cómoda... Aquí con nosotros, Sayori. Debe ser realmente difícil de admitir. Qué escudos. El club ni que es más con una palabra en inglés. Sí... Gracias, Monica. Y yo también, Natsuki. Wow... Ya veo cómo es. La risa de mano de la habitación. O sea... ¿Sabes qué te mire a ti, Buggy? Es exactamente... Es exactamente... ...bueno dejar eso ir. Eso es por... ...todo, chicos. Por entenderme... O por estar ahí para mí... Por... ¿Qué? Por estar... Ahí con... ¿Qué? No lo entendí. Hey. La campana del... ...del fin de la hora de comer suena. Eh... Dejándonos cortos. Bueno, ha sido... ...bastante... ...bien. Si es que no fuera... ...por Sayori. Finalmente llega el final del día. Y voy comiendo por la... ...el... ...por el salón de clases de Sayori. Finalmente llega el final del día. Cuando sale de su habitación... ...de clases y me saluda... ...también veo... ...a Yuri. Sus ojos están... ...pedados al suelo. Yuri... Eh... Espera, le vamos que esto a... ...Sayori persona a Yuri. Oh, ahí es donde estás. Sayori, espera. Eh, ya caminó hacia ella. Y... ...voy detrás... ...de Sayori. Hey Yuri. Vida es alta. Su mano inmediatamente... ...¿cuál? Ah, su mano inmediatamente... ...se pone su brazo... ...izquierdo. No te pudimos encontrar... ...para el... ...amuerzo. ¿Está todo bien? Eh... Si, gracias por preguntar. Tengo unas... ...cosas que hacer. Lo siento por... ...perdérmelo. No hay nada por lo cual... ...discuparse. No te preocupes. Cuando me ve... ...la tensión de la atmósfera... ...se multiplica por... ...tenso no sé qué. Sayori... ...mira inquisitiva hacia nosotros. Ah... ...bueno... ...debería irme... ...así que... ...voy a... ...yuri... ...tenemos que hablar. Y por... ...tenemos merecido a... ...Sayori y yo... ...hay algo que... ...tienes que saber. Oh... ...what? ...así que... ...ahora quieres hablar, ¿no? ¿Sí? Cuando... ...te acomodes... ...Yuri... ...por favor... ...deben tu asiento por el domingo... ...pero... ...es un del periodo que quería... ...hablar contigo... ...para aclarar unas cosas... ...¿de qué están hablando? ...es un del periodo... ...pero... ...discutámoslo un poco más... ...en voz baja, ¿ok? ...Yuri... ...es un poco... ...molesta... ...eh... ...da un plan... ...corte a un... ...no sé qué es... ...eh... ...como un plan... ...una... ...manera de sentir... ...un plan... ...pero poco, supongo... ...y... ...me deja... ...dirigir el camino... ...sino... ...es... 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 ...nada... ...sintiendo la gravedad de la situación... ...así que... ...yo... ...continuo... ...mira... ...no hay una manera fácil de decir esto... ...ya se lo hemos dicho... ...Natsuki y Monica... ...en el almuerzo... ...y... ...no sabían cómo responder... ...mira... ...se a Sayori... ...quien... ...me asiente... Seguro tiene depresión, Yui, y es algo por lo cual ha estado pasando por mucho tiempo. A diferencia de las otras dos chicas, Yui no reacciona en plan fuertemente. Su cara parece como si se hubiese en plan calmado un poco. Tenía ni siquiera sospecha de que ese era el caso, sino esta. ¿Que? ¿En serio? ¿En serio? El ex salió de los ojos por unos segundos. Si, como sea, por obvias razones. No quise decir nada. Eh, no pensé que alguien sería capaz de, en plan... Ah, no me doy tiempo de leerlo. No pensé que alguien sería... Sería bueno, en plan tratar de adivinar o algo así. No, no. Lo sospeché después de que puse unas pequeñas pistas juntas. El poema... El poema Fairy Tail... La vez que... Ah, no. De la manera que... Actuaste como presentaste... O como te presentaste... Tu poema de Halloween... Tu poema de Halloween... Y mi sospecha se reunió aún... Más cuando Ubi me habló de las peleas que tuvieron... No. He visto a gente preocupada por tus amigos antes... Pero él parecía especialmente preocupado. Cuando acabaste de perder días de escuela... Ahí fue cuando las piezas... Se comenzaron a... Caer en el mismo lugar. He venido de taparte. ¿Puedo preguntarte algo? Uy... Una cosa que necesito dar respuesta a esto. Pues creo que puedes. Cuando me dijiste que... Podía en plan... Acordarte con mi sentida sola... ¿Lo decías en serio? Creo que sí. Y yo... Eh... Esperen, chicos. Ah, no. Ayuda a Sayori. Otra vez me confundí, perdón. Esperen, chicos. ¿Estoy perdiendo algo aquí? Lo siento, sí. Le escribo lo que... Pasó el fin de semana. La cara de Sayori va de sorpresa... En plan... Vergüenza, como puedo... Ver. No fue quien intentaba evadirte ni nada, Yuri. Realmente disfruto pagar... Tiempo contigo, como... Te lo dije. Es una muy buena amiga. Solo que... Me hacía Sayori. Sé que no importa que tan fin te lo ponga... Sayori igual se va a sentir como que... Me tuvo de... Pasar tiempo con Yuri. He sido... Realmente estúpida, Yuri. No es su culpa, sino mío. Ya suspiro. Realmente... Se basa cuando escuché que... Estaban... Bien pasando... Tiempo uno con el otro. Y fue realmente... Mal de mí sentirme así. Fue muy... Egoísta. Es que... A veces tener... Celos respecto a una persona... Por más que... No es necesariamente bueno... Es... Normal. No es algo que... Uno pueda voluntariamente... Elegir... Evadir... A veces. Es algo que simplemente... Uno... Puede... Pasar por ello y... Y... No sé. No es algo que... Si quieres puedes decir... Ok. No voy a tener... Celos. No. No siempre... Ese es el... Caso. Ahí está la cosa. Ahí está la situación de... Sayori. Que... Ella... No es alguien... Mala que quiere evitar que pase... Tiempo MC... Con Yuri solo porque... Lo quiere todo para ella... Sino que... Simplemente... Le hace sentir... Así la situación... Por más que ella no quiera sentirla así... Así es como a veces son las cosas... Y no es algo necesariamente que te haga... Egoísta... La última cosa que... Quería es... Ponerme en el camino de la amistad entre ustedes dos... He sido un amigo horrible... Lo siento mucho... Unas cuantas... Lágrimas caen por su cara... Entonces que ella... Sniffles con plan... Solver cuando estás... Llorando o algo así... Me aproximo para abrazarla... Pero Yuri... Me vence en ello... Es un momento realmente conmovedor... Especialmente con la mirada... Sentible pero preocupada en la cara de Yuri... Después de unos... Cuantos momentos... Ellos se... Se separan... Sayori... Su tono es... Gentil... Y... ¿What? Y puedo escuchar un poco de... En plan... Puedo escuchar a Certeza en su voz... No es un amigo horrible... Es una de las mejores amigas que he podido tener... Por favor... No te sientas mal... Solo puedo imaginar lo difícil que es lidiar con la depresión... Y... No te culpo... En lo más mínimo por... Sentirte de la manera en la que te sentiste... No tienes nada por lo cual... Disculparse... En todo caso tendría que ser yo... ¿Tú? Por supuesto que no, Joey... La seguridad es una... Cosa... Horrible con la cual tienes que vivir... Puedo entender... Por completo... Por qué te acercaste a Woody... Eh... Quizás... Pero... Fue un poco desconsiderada... ¿What? En... ¿Cómo es que... No pensé... Quizás el impacto que tenía en ti... Especialmente con la sospecha que tenía sobre tu depresión... ¿Qué? 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 Eh... Ninguna de ustedes dos... Está... Más chicas... Todo esto... Todo este fiasco simplemente... Fue falta de comunicación... Eso es todo... Eh... Era justamente lo que iba a decir... O sea... Por la parte de Sayuri... Ya expliqué por qué no está mal... Pero por la parte de Sayuri... Ella tampoco estuvo mal... Ella simplemente... Estaba... Solo... Y quería tener a alguien con quien... Poder... Simplemente... Estar... Con cual poder pagar tiempo y sentirse más... Cómoda... Y no hay nada de más en ello... O sea... Si bien Yuri es fruta de la... Soledad... Igual... Siempre... Las personas van a ver un momento en el cual quieren estar con... Alguien... Simplemente para poder... No sé... Compartir tus pensamientos... Seguir un poco de tu propia cabeza... Y eso es algo por lo cual... Entiendo... Completamente... Y justamente por lo cual también me cae también... Yuri... No sé... Ese... No estuvo... Mal... Es simplemente... Comenzaba a sentirse... Cómoda con MC... Quería pasar tiempo con él... Es completamente... Natural... No sé... Es que... Ok... Toda esta situación está... Bastante... Hardcore... No se me ocurre ninguna palabra para... Describirlo... Pero no considero que... Ninguno de ustedes haya estado... Mal... Sino como dijo Buggy... Es simplemente... Las cosas que pueden pasar... Cuando hay falta de comunicación entre las personas... Solo quiero que... Todo esté claro... Yuri... Siempre ha sido una... Muy buena amiga para... Ambas de los dos... Y... Lo siento... Sentiste que él te estaba ignorando... Solo no le podía decir la verdad... Porque... Sayori no estaba... Lista para que... Supiera respecto a su depresión... Y no era una decisión que yo pudiese tomar... Aunque... Puedo... Ver por qué lo viste desde una perspectiva completamente distinta... Así que... ¿Todos estamos bien? Todos compartimos una risa... El humor ha mejorado considerablemente... Todo bien entonces... Eh... Tío... Sin duda... Eh... Sin duda... Somos un... Un grupo... Ah... No... No sé si yo dije por el sentido de que están disculpando de todo... Un grupo que se disculpa mucho por el sentido de que... De que... De que... No sé si dijo eso... O sus hijos penosos o algo así... No sé... No lo entendí bien... Pero así... Creo que la palabra... Eh... Lo siento fue dicho... Que... Como siete veces... Que vi, Yui... Serían nuevemente... Osea... Creo que es hora de irse... Eh... Sí... Vamos a la casa contigo, Yui... Antes de que yo iba a abrir su boca para intersectar, yo me meto en ello. Y también, aún quiero saber cuál iba a ser el cual querías ver conmigo. ¿Dónde está los payasos esta vez, por favor? ¿Serán los demonios mejor? No, creo que si me vas a escoger entre payasos y demonios, creo que me diría, debe ser más por los payasos. No. Eh, gallina, vamos. Oh dios. Tío, realmente estoy feliz de que toda excepción conseguiría ser resuelto. Estaba preocupado de que hubiese desencadenado algo mucho peor. Especialmente por los que no somos todos a la marzo, sí, eso también me preocupa bastante, no me hace mentir. No, 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 no... Realmente ya sentís como que no podías ver a Dougie. La culpa fue más mía por no comunicártelo, creo. No te preocupes por ello, enserio. Eh, eso fue en plan como uno de los obstáculos que tuvimos que pasar como pareja, ¿no es así? Y viendo como salieron las cosas, diría que lo superamos bastante bien, si, eso creo. Por favor, dime si este problema ocurre otra vez, ¿ok? Podría pensar que te estoy poniendo en una situación difícil, lo haría. Por cierto, estaba pensando que deberíamos hacer algo en el club otra vez. Sabes, como lo que hicimos por Halloween y Navidad, ha sido casi 3 meses desde que hicimos algo juntos. Es que es lo que estaba pensando. ¿Quieres un picnic sería bueno? Quería hacerlo antes, pero era realmente frío, y pensé que sería mejor, ah, y no pensé que sería un buen lugar para hacerlo. Creo que estamos casi en marzo. ¿Qué? Se está poniendo en plan considerablemente más caliente. ¿Lo hablamos con las temáticas mañana de almuerzo? Estoy seguro de que dirán que sí. Jey, hazme acordar para que no me vea el video, ¿ok? Ahora es lo mejor. Escucho pisadas viniendo del pasadizo cuando la mano entro con su laptop en mano y sonríe hacia nosotros. ¿Quién camina con una laptop en la mano? ¿Es una difícil de equilibrar bastante? ¿Buen día en la escuela? Me río un poco de Sayori. Sí, podrías decirlo. Dijimos a las otras chicas sobre la depresión de Sayori y fueron realmente, iba a decir subportivas, pero eso no es una palabra, creo. Realmente la apoyaron y entendieron al respecto. Esa son excelentes noticias, cariño. Siempre es bueno tener amigos ahí para ti. Por desgracia, tengo unas buenas noticias. Tenemos un cliente nuevo y van siendo un poco apasi, como que te presenan, que te pongan intenso o algo así, por decirlo menos. Y tendré que irme mañana. ¿Qué? Ah, mis súplicas caen en oídos sordos, desafortunadamente. Ah, en serio. Solo he estado aquí por unos pocos días. No sé, cariño, lo sé. Desejía poder quedarme un poco más, pero tristemente eso está fuera de mi control. Por el lado bueno, me aseguré de que tenga mucho que comer. Así que con suerte, no tendré que oír que se estaba comiendo chocolate para el almuerzo. ¿Qué? 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 No entiendo lo último. Tengo chocolate para el almuerzo. No entiendo lo último. Amahiru Soho. Es todo un comiente sarcástico, no es así. No me ha pasado. Escucho de tu lado sabiamente Sayori. Yo me río, es gracioso poner a seguir una situación incómoda, aun cuando es para una broma, está planeando. Hay una probabilidad de que haya una especie de karma sucio esperando por mi en uno de estos días, pero todo sea considerado. Tendré mis chances para molestar y picarla todo lo que puedo. Adiós. Esto tratar de pasar relativamente sin nada interesante. Después de que Sayori y yo terminamos con más cuantas tareas, ayudo a mamá a empacar para su vuelo. Bueno, es un vuelo mañana temprano, así que creo que voy a la cama ahora. Ayuri, fuera mente hermosa verte otra vez, y espero poder verte otra vez pronto, ok? Ay, el abrazo. Ay, también. Con suerte no pasará tanto tiempo esta vez. Con suerte. Además decías en mí. Te despertaré antes de irme, ok? No te preocupes. Ok mamá, si vas a dormir por esta noche, me voy a llegar a Sayori de casa entonces. Sayori le siente. Y, en plan, se despide animalmente de ella. De que Sayori y yo vamos a ir hacia la puerta de enfrente. Eso es subido. Por mucho que apeste que se tenga que ir. Eh, tenerla cerca significaba que no podíamos pasar tiempo juntos en la noche. Pero no, hasta mañana. El en plan... El en plan... No es en plan ese ruido que hacen los gatos, no me acuerdo el nombre. El roroneo en su voz va a tener... Como en plan un arrepentido de escalofrío. Es la mirada que tiene en concreto en este momento. Es como si la te iba en el caso. De pregunta que estaba pensando Sayori. Que esa mirada me ha dejado un poco... Ah, no sé. ¿Qué hay en el caso? 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 ¡Gracias!